Bueno, buenos días a todos. Yo soy Raúl Bermudo, soy responsable de productos de Bergel Lebron. Y, nada, hoy venimos a presentar la nueva plataforma de gestión que estamos desarrollando y la cual va a incorporar todos los productos de la empresa Bergel Lebron. Por poneros un poco en antecedentes, lo primero que os vamos a contar es en qué se basa la estrategia de productos de Bergel Lebron, que está basada en la construcción de un sistema integrado de gestión, evidentemente ya en tecnología web, en la que se incorpora una interoperabilidad ampliada y nativa entre los distintos productos que van a albergar la plataforma como tal. Y, evidentemente, con un aspecto y comportamiento totalmente homogéneos y compartidos en todas y cada una de las aplicaciones que van a compartir la plataforma de Bele Única. Como decía, lo que es la plataforma de gestión, todos los elementos de innovación que se están desarrollando en el grupo Bergel Lebron, pues vamos a utilizar como soporte la nueva plataforma de gestión, que la hemos denominado en este caso Bele Única. Y en esta plataforma de gestión Bele Única también van a acabar, se van a incorporar todos aquellos productos que actualmente tenemos en cliente-servidor y que estamos evolucionando a tecnología web, como es el caso de Sicalwin, como es el sistema de gestión contable que muchos de vosotros ya conoceréis. Podemos destacar como características básicas de Bele Única, pues que es un entorno de trabajo único y personalizable por el usuario, donde podrá personalizar bastantes opciones de preferencias, que ahora veremos un poco. Tiene un único inicio de sesión unificado, a partir del cual vamos a llevar a todas las aplicaciones que están incluidas dentro de la plataforma, de la gestión contable, contabilidad analítica, todas aquellas aplicaciones de la suite de la gestión económica. Evidentemente, en tecnología web, todas las aplicaciones que incorporaremos y que trabajaremos dentro de la plataforma, pues estarán desarrolladas ya en tecnología web. Se incorporan también módulos transversales, que ahora veremos también un poco qué tipo de módulos transversales van a incorporar y que van a ser consumidos por todas aquellas aplicaciones que tenemos en Bele Única. Y, por otro lado, como decíamos, todos los resultados de los trabajos de innovación que se desarrollen en el grupo, pues acabarán incorporándose tanto a la plataforma de Bele Única como a los productos que los incorporan. Por explicaros un poco el contenido de Bele Única, podemos decir que Bele Única es la plataforma de gestión que está formada por tres capas. Una primera capa, que sería la funcionalidad propia de la plataforma, los módulos funcionales transversales a las aplicaciones instaladas dentro de la plataforma y también aplicaciones de gestión que van a consumir las dos capas anteriores. En cuanto a funcionalidad del entorno, podemos destacar una zona de escritorio en la cual vamos a poder trabajar con cada una de las distintas aplicaciones en las que vamos a incorporar posibilidad de incorporar distintos widgets con distintas funcionalidades. El usuario podrá también incorporar distintos accesos favoritos, accesos a aplicaciones, a opciones determinadas. Incorporará también módulos de avisos, alertas, notificaciones, módulos de opciones recientes, accesos también a la ayuda al soporte, a la autoformación y, a partir de aquí, el usuario podrá ir navegando por toda la documentación que necesite sobre ayuda sobre las aplicaciones. Después incorporará también módulos funcionales transversales. También veremos alguno de ellos, si tenemos tiempo, en el que se incluye una administración del sistema totalmente renovada, a través de la cual los usuarios administradores podrán trabajar con toda la gestión de usuarios, de entidades, de organizaciones. También la posibilidad de incorporar terceros como un dato único, perdón, dato único de terceros que, a través de un hub de terceros, pues vamos a tener la unificación del tercero y el territorio en todas y cada una de las aplicaciones que vamos a utilizar en la parte de Beléúnica. También incorporaremos, evidentemente, pues la gestión documental, totalmente transversal a todas las aplicaciones, portafirmas y también, pues lo que son las herramientas de Business Intelligence. En cuanto a Belé y CalWeb, aparte de todas las funcionalidades que ya incorpora, que ahora veremos en cuanto a recursos funcionales, podemos destacar, pues bueno, un nuevo módulo de datos totalmente… Perdón. Un nuevo módulo de explotación de datos totalmente renovados, a partir del cual, pues vamos a presentar la información de forma mucho más rica. Homogenización de los formularios, de forma que, conforme vamos trabajando con las distintas aplicaciones, con los distintos formularios, pues vamos a ver una homogenización en todos ellos. Incorporando mejoras de interface, de usabilidad, opciones de racionalización de opciones de menú, de forma que hemos unificado distintas opciones que tenemos dispersas en la gestión contable para hacerlo todo mucho más usable y mucho más navegable. Ahora veremos también un poco de esos ejemplos. También vamos a utilizar mucho el fomento de acciones, que nos van a permitir no solamente en profundizar en la información que tenemos dentro de la consulta de un dato concreto, sino que lo que vamos a hacer es poder interoperar entre las distintas aplicaciones, de forma que podemos ir obteniendo información relacionada de cada uno de los elementos, de forma que, por ejemplo, a partir de una consulta, pues podamos acceder al informe que acabamos de desarrollar con el módulo de control interno o podamos acceder al bien de la gestión patrimonial que esté enlazado con esa obligación reconocida, por ejemplo. Y, después, pues la posibilidad de incorporar la configuración de accesos directos a funcionalidades específicas, que ahora también veremos. En cuanto a VL-SicalWeb, pues bueno, destacar que VL-SicalWeb no es otra cosa que la evolución funcional y la evolución tecnológica de SicalWin, de forma que, a partir de este momento, pues podríamos interoperar con todas las aplicaciones y todas las funcionalidades existentes en SicalWin y, a partir de ahí, pues bueno, vamos a poder hacer esa implementación, ese trabajo, sin necesidad ninguna de migración, de forma que vamos a poder hacer totalmente compatible el uso tanto de VL-SicalWeb como SicalWin, hasta el momento de puesta en explotación real de la aplicación. VL-SicalWeb va a incorporar todos los módulos de SicalWin, con toda la potencia funcional que actualmente ya incorpora SicalWin, y también, evidentemente, pues se integra con todas las aplicaciones que actualmente estamos trabajando con SicalWin, ya sea la gestión documental, gestión patrimonial o cualquier otro tipo de aplicaciones. Y, por último, pues bueno, todo lo que es el nuevo módulo de consultas contables, que ahora veremos toda la potencia funcional que íbamos a incorporar. Por último, simplemente, por hacer un poco de fotos, indicar las distintas aplicaciones a través de las cuales VL-SicalWeb vamos a poder integrar directamente dentro de la plataforma, como podéis ver, pues, aplicativos de gestión de subvenciones, cuadros de mando, auditoría de factura, contabilidad analítica, costo efectivo, control interno y otro tipo de aplicaciones, como estáis viendo en la propia imagen. Pues bien, vamos a saltar, aquí os dejo para cuando descarguéis la presentación, pues, un poco resumen de cada una de las aplicaciones a través de las que vamos a integrar y vamos a pasar a ver la herramienta. Pues bien, vamos a logarnos la herramienta en la que vamos a utilizar una identificación a través de usuario y contraseña. A partir de aquí, el inicio de sesión, pues, sería a través de usuario y contraseña, certificado digital o bien a través de la integración con el de edad. Y, a partir de aquí, pues, ya accedemos a la selección del marco de trabajo, el único inicio de sesión que me va a dar paso a todas y cada una de las aplicaciones a las que vamos a englobar dentro de la plataforma de VL-ÚNICA. Cuando el usuario accede a la plataforma, lo primero que va a visualizar es un entorno de trabajo donde se van a incorporar la posibilidad de incorporar distintos widgets con distintas funcionalidades, donde podríamos incorporar KPIs con cualquier información que necesitemos obtener en el sistema, una vez que queramos acceder. Ya sea tanto a nivel de la gestión contable o a nivel de cualquier otra aplicación, podríamos ir incorporando los distintos widgets en función de las necesidades del usuario. Lo primero que va a ver el usuario va a ser siempre la identificación de su marco de trabajo, a partir de la cual nos va a indicar para qué entidad estamos trabajando, con posibilidad de cambiar en todo momento a otros cuadros de… a otros marcos de trabajo. Y, después, en la parte superior, pues, siempre vamos a ver dónde estamos trabajando, de forma que, conforme vayamos trabajando en las distintas aplicaciones, pues, me vaya informando para qué aplicación estamos trabajando y también para qué opción de menú estamos trabajando dentro de esa aplicación. Nos vamos a encontrar siempre una barra lateral, que es una barra lateral que está totalmente fija siempre, pero que es totalmente personalizable para el usuario. A partir de aquí, el usuario tendría la posibilidad siempre, pues, de volver al escritorio, volver al inicio de trabajo, que esto siempre nos va a devolver, independientemente de la opción en la que estemos trabajando, pues, siempre va a volver al punto de partida. Después vamos a tener una opción de histórico, de forma que, conforme vayamos trabajando con las distintas aplicaciones, con las distintas opciones o distintas funcionalidades, pues, se me va a ir pintando todo y cada uno de los accesos a los que tengamos… a los que hayamos trabajado, para que el usuario los pueda utilizar también para volver a una funcionalidad con la que acaba de trabajar. De esa forma, para aquellos usuarios que sean muy activos y que estén continuamente cambiando de opciones de menú o de aplicaciones incluso, pues, se van a ver representados esos accesos para que el usuario, pues, lo pueda utilizar también como acceso directo a la funcionalidad concreta. Incorporará también… o incorpora también el cuadro de… o módulo de notificaciones y avisos. Módulo que, a partir del cual, vamos a recibir todas aquellas notificaciones o alertas de las distintas aplicaciones, ya sea, por ejemplo, pues, avisos de la gestión documental o simplemente mensajería entre los distintos compañeros. De forma que, a partir de aquí, pues, el usuario o los usuarios de la plataforma, pues, también se podrán intercomunicar con los usuarios. De forma que podrían hacer cualquier tipo de consulta, aportar cualquier tipo de documentación, cualquier tipo de impresión de pantalla. Y, a partir de aquí, pues, comunicarse con los distintos usuarios. O, simplemente, si somos a nivel de usuario administrador, pues, podríamos marcar que queremos enviar un aviso a todos los usuarios de una entidad concreto. Por último, tendríamos también, pues, lo que son el módulo de aplicaciones y menú. Este módulo lo que nos va a permitir es condicionar todo lo que es la barra lateral, a través de la cual podemos ir anclando o configurándonos los distintos accesos directos de cada una de las aplicaciones de gestión que incorporemos. A partir de aquí, pues, el usuario puede marcar, ir marcando, ir marcando sus aplicaciones como favoritas. Y no solamente lo que son las aplicaciones, sino también ir marcando funcionalidades que sean muy recurrentes para el usuario. De forma que, en el momento que el usuario haya seleccionado o tenga opciones de menú que sean muy recurrentes para él, pues, lo que va a hacer es anclarlo directamente en la barra lateral y, de esa forma, pues, se va a olvidar del uso del menú de la aplicación, sino que lo tiene totalmente identificado y totalmente accesible para acceder a esa funcionalidad de forma fácil. ¿Qué podríamos hacer a partir de ahí? Pues, a partir de aquí, pues, tendríamos… En este ejemplo, tenemos anclado, por ejemplo, aplicaciones de Belisicalweb, aplicaciones de contabilidad analítica o de control interno, por ejemplo. A partir de aquí, el usuario, pues, tendría una opción donde, a partir del Belisicalweb, pues, pueda acceder a todas y cada una de las funcionalidades. A partir de aquí, pues, el usuario, pues, podría, por ejemplo, pues, abrir la operación de ejecución de ingresos. Vamos a abrir, por ejemplo, una consulta de operaciones, una consulta de aplicaciones. Y, a partir de aquí, lo que hace es que se configuran las opciones que sean más frecuentes para el usuario de forma favorita, para evitar tener que navegar por todo el menú y, a partir de aquí, pues, poder olvidarnos, digamos, de la ruta donde tenemos una funcionalidad concreta. No obstante, si el usuario necesita localizar cualquier opción de menú, pues, lo teclea en este buscador y automáticamente ya me va a ofrecer todas aquellas opciones de menú que coinciden con lo que acabamos de teclear. Con lo cual, todo lo que es la usabilidad y la navegabilidad de la aplicación, pues, se ve muy mejorada porque el usuario ya se olvida de todos los accesos a las distintas opciones. Pues, bien, en este caso hemos entrado en algunas opciones de la contabilidad. Podríamos entrar, por ejemplo, también en alguna opción de cuadro de mando de la contabilidad analítica. O podríamos acceder, por ejemplo, a alguna opción de generar un informe, por ejemplo, de fiscalización en cuanto a… en el ámbito del control interno, por ejemplo. ¿No? A partir de aquí, ¿qué podría ver el usuario? Pues, conforme vamos trabajando con las distintas aplicaciones… Por ejemplo, en este caso estaríamos en la gestión contable, en la consulta de operaciones. Pues, veremos que todas y cada una de las funcionalidades que tenemos en cada una de las aplicaciones, pues, son totalmente transversales. De forma que el usuario, en el momento de saber manejar, digamos, una consulta o una aplicación, pues, prácticamente va a conocer el funcionamiento de todas las aplicaciones que están incluidas dentro de la plataforma. ¿Qué se incorpora, por ejemplo, en las consultas de la gestión contable? Pues, lo que hacemos sobre todo es unificar todas y cada una de las consultas que tenemos dispersas por la gestión contable. Pues, lo que hacemos es que la incorporamos directamente en una única consulta. De modo que el usuario, pues, en todo momento lo tiene totalmente accesible toda y cada una de esas funcionalidades. A partir de aquí, pues, tendríamos posibilidades comunes en cuanto a las consultas. De forma que, si el usuario lo que necesita es conocer o filtrar por el importe, lo único que tiene que hacer es teclear exactamente qué está buscando. Ya me va a proponer cuáles son los distintos buscadores que tenemos en función de eso que acabamos de buscar. Y, a partir de aquí, pues, nos va a ofrecer exactamente dónde tengamos ese campo para que el usuario lo pueda localizar rápidamente. A partir de de aquí, pues, podemos ir buscando distintas opciones, de forma que el usuario, pues, puede facilitar mucho a la hora de obtener o de aplicar los distintos filtros que tenemos dentro de las aplicaciones. Una vez que hemos acotado el filtro, pues, tendríamos también distintas funcionalidades dentro de la consulta también totalmente transversales a todas las consultas. Como decíamos, lo que haríamos sería fomentar mucho lo que es el uso de acciones, de forma que, en el momento que tengamos cualquier elemento, pues, podríamos visualizar cualquier otra información que esté relacionada con el elemento que estamos consultando. Por ejemplo, en este caso tendríamos una operación y, a través de este hipervínculo, pues, podríamos llegar directamente, pues, a la aplicación presupuestaria. Y, a partir de aquí, pues, ver toda la información de la aplicación presupuestaria. O bien podríamos acceder, si tenemos proyectos de gasto, pues, clicar en el proyecto y acceder directamente a la gestión del proyecto. O bien podríamos acceder a lo que es un informe de fiscalización y, a partir de aquí, a través de las distintas acciones, pues, ir navegando por todas y cada una de la información relacionada con cada uno de esos elementos. Este sería un ejemplo de la consulta de operaciones de gastos. Tendríamos, por ejemplo, un ejemplo de una grabación de operaciones de gastos. En este caso, ya una… Perdón. Un formulario a través del cual podemos realizar todo lo que es la gestión contable de las operaciones, pues, a través del módulo Weyam. Y, a partir de aquí, pues, podríamos ir saltando a todas y cada una de las aplicaciones. De forma que, conforme vamos navegando por cada una de las distintas opciones, pues, nos va a ir informando siempre de la aplicación y de la opción de menú en la que estamos trabajando. Del mismo modo, pues, podríamos visualizar, por ejemplo, en este caso, control interno y ya hemos saltado a otra aplicación de forma totalmente transparente y, a partir de la cual, pues, el usuario marcando el acto administrativo que queremos fiscalizar, pues, automáticamente, pues, ya nos van a aparecer los distintos ítems para que, a partir de ahí, pues, podamos hacer también todo lo que es el informe de fiscalización asociado a esas operaciones contables. O, en el caso, por ejemplo, de la contabilidad analítica, pues, podríamos tener también, por ejemplo, pues, acceso a los distintos cuadros de mando a los que disponga la herramienta, ya sea tanto de la gestión documental como de la contabilidad analítica, por ejemplo. A partir de aquí, pues, podríamos visualizar, pues, todos y cada uno de los cuadros de mando, ya sea de contabilidad analítica o de la propia gestión contable. Y, a partir de aquí, pues, ir explotando cada una de las opciones de los cuadros de mando. En este caso, por ejemplo, pues, seguimiento de todo lo que son los distintos elementos de costes, seguimiento de todos los que son los costes asociados a cada uno de los centros, a las actividades. Y, a partir de aquí, pues, poder ir visualizando y ir viendo cualquier tipo de anomalía que nos podamos ir encontrando en cada uno de los centros de actividades que vayamos incorporando. Por último, también para ver otra de las aplicaciones transversales dentro de la plataforma, pues, también podríamos obtener la posibilidad de la gestión de los usuarios. A partir de aquí, pues, podríamos también gestionar todo lo que son los distintos usuarios que tengamos definidos en el sistema, con funcionalidades que, a partir de aquí, pues, podemos gestionar rápidamente, pues, todos los permisos del usuario. Por ejemplo, si seleccionamos este otro usuario, pues, podemos ver rápidamente un usuario a que tiene permiso simplemente con un clic de ratón. A partir de aquí, pues, podemos ver que este usuario que tenemos en pantalla, pues, tiene acceso a distintas aplicaciones y, si marcamos el mostrar el desglose, pues, podríamos ver todas y cada una de las organizaciones y entidades a partir de las cuales el usuario puede trabajar, ¿vale? Ya sea solamente permisos de aplicaciones y entidades, como cualquier tipo de rol asociado, operaciones y cualquier tipo de documento. De esa forma, pues, tenemos también de forma rápida, pues, todo lo que es la gestión del usuario y de las entidades, pues, lo tendríamos totalmente incorporado y unificado en la usabilidad del sistema. Bueno, pues, bien, pues, hasta aquí un poco las pinceladas que queríamos mostraros de las… de las distintas funcionalidades que incorpora la herramienta y para que veáis un poco la facilidad de paso de una aplicación a otra cuando está todo incorporado dentro de la misma herramienta. Pues, si tenéis alguna pregunta, pues, lo podemos dejar por aquí entonces. Muchísimas gracias. Ahora nos obsequia con un café. Gracias. 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 Gracias.